Hoy nos toca la recorrida por la ciudad de Villa Mercedes, vamos a hacer algunos establecimientos escolares para hablar un poquito con los equipos directivos, con maestranza, con nuestros maestros, con profesores para ir acompañándolos, que se sientan que el Ministerio de Educación está presente, que vamos a acompañar esta semana que seguramente va a ser de experiencia, vamos a analizar cómo funcionan nuestros protocolos, cómo nos adaptamos, pero bueno, me voy siempre contento en cada establecimiento que visito por cómo están, por cómo se han organizado, por el distanciamiento, por cómo están cumpliendo absolutamente el protocolo y por la alegría que tienen nuestros alumnos y alumnas en el aula, así que eso nos pone muy bien, nos da fuerza para seguir sumando y pensando en qué podemos mejorar en cada uno de nuestros establecimientos. ¿Qué idea es visitar todos los colegios de la provincia? Bueno, si me da el tiempo lo voy a hacer, son muchísimos, voy a estar seguramente en todas las regiones, vamos a hacer el esfuerzo enorme de visitar, si puedo absolutamente todos, pero bueno, con el compromiso de estar en cada una de las ciudades, localidades y regiones para poder constatar que se dé el cumplimiento efectivo de lo que hemos plasmado en nuestros protocolos. Se hizo un trabajo enorme interdisciplinario con muchos ministerios, con Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas, con Jefatura de Gabinete, con Seguridad, en realidad con todos los ministerios, porque de esto se trata, de tratar de hacer un trabajo en equipo. A mí me toca la parte de educación, la parte formal, pero atrás de todo esto hay un trabajo enorme de muchísimos actores, de muchísimas personas que hacen que esto sea posible. Así que muy contento por cómo se ha desarrollado todo.